¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Buenos días, no vemos! Y esto es Maquillaje en las Buenas desde la provincia de Santa Clara. El día de hoy, como ya lo había anunciado y el que había visto en mis redes sociales, estoy acá en la casa de Ariana Mato. ¡Aplausos! Ari, o Ariana, para el que no la conoce, es una maquillista de profesión. Bueno, no, ella también coincidimos que es graduada en contabilidad, pero bueno, es maquillista en estos momentos de profesión que vive aquí, Villaclareña, Santa Clara, no sé cómo se dice, y además, lo tengo que decir, sé que no es la ganadora del Globo Cuba 2020. Otra ocasión que hicimos, que íbamos a venir, es una persona bastante humilde y bastante reservada, y no le gusta que le den mucha bamboya, pero a mí sí me gusta dar más buena, y se lo merece. Nosotros nos conocimos en el Globo Cuba, antes yo la seguía en las redes sociales, en Instagram, porque nos conocimos de la página de Google Maker, y yo siempre dejaba mensajitos, ¡ay, me gusta, querido! Porque de verdad que la chamaca es una artista innata. Ella lo tiene, de verdad que es la gente que tú dices, impírica, que sabe hacer todas estas cosas de arte, que le nace, que le sale, porque es su vocación interna. Entonces, cuando usted ve su maquillaje, lo voy a dejar en la cajita de descripción, todas sus redes sociales, porque ella no es youtuber, pero crea su contenido, nada más tiene esa página social de internet, nada más, nada más, esa muchacha es atea, pero bueno, Ana, ¿qué edad tiene? 29. 29 años, ay, don Celo, a mí me da pena, yo le voy a preguntar más eso, a partir de la trabajar, borra eso, editor, editor soy yo misma. Bueno, pero bueno, nosotros nos conocimos ahí en el grupo, porque coincidimos en la habitación, y bueno, fue una excelente coincidencia, porque ahí nos hicimos muy buenas amigas, ella y yo, y Gieta, que si no han visto la entrevista, Lita, por favor, lo dejo aquí, en el enlace arriba, en la cajita de descripción. Me gustaría primero, conocer cómo empezaste, ya sé que eres graduada en contabilidad, pero cómo empieza esto de maquillaje, cómo te nació, cómo empezó, cómo fue toda esta locura. Yo soy, pero en aquel momento, era la típica amiga, que maquillaba a las muchachitas para las fiestas, en aquel momento, solo sabía darle una sombra, un delineador, y un creyón, pero bueno, desde el día, siempre me gustó. Pero yo creo que el amor por el maquillaje, que ya lo dije en la entrevista, le me hicieron en el grupo, en veras desde lo que ella, influenciada por mi abuela, y eso fue lo que a mí me hizo, sabes, que me guste, estar todo el tiempo presumida, más bien por esa parte de mi abuela, que es el hecho de querer estar así, pues quería aprender a maquillar. Por eso es que me gusta, ¿te hace la pregunta? Sí, sí, sí. Por eso es que me gusta tanto maquillar, como a los pies. En realidad, es lo que tú dices, me grabé de contar. Pero, la historia es muy cómica, creo que esto es tradicional. Mi mamá tenía un amigo, que un día, se tuvieron una conversación, y el amigo le dijo, mira, yo tengo un estudio, voy a empezar, tú no conoces a nadie, te maquille, ¿sabes? No tengo maquille, y mi mamá le dijo, mi hija, y dame así, diga tú hija, que se pase mañana con el estudio. Mi mamá llegara a casa y me dice, mañana tienes trabajo, va a ir a un estudio. Mami, ¿cómo que trabajo? Dice, me decida que presente, en aquel momento yo no sabía hacerte nada, muy poco ahí, machucando, y hoy me presenté al estudio, y por supuesto, ya tenía una persona, la cual iba a ver cómo estaba trabajando, para ir a empezar. Me lo pusieron un solo día, el otro día, tuve que como, comerme yo el estudio, porque ya no fue más. Y a partir de ahí, fue que, fue que empecé a maquillar así sola, dándome golpes entre las luces, y las sombras que no sabía dar, y las cosas que no sabía hacer, y los peinados y demás, pero 8 años. ¿No te hiciste nunca de contabilidad? Con Maradero. ¿Cuándo te graduaste, tuviste más o menos de tiempo? ¿El tiempo de ese episodio? 2 años. Es el cierto, la contabilidad de una empresa, no, sí, no se puede decir, es una empresa, vamos a no caer detalles. Pero bueno, ¿y te gustó la contabilidad o? La odia también. La odia. No me gusta, en aquel momento tenía contabilidad, producción o pre-becao, entonces no me iba a becar, y yo te pre-pre, por contabilidad. Entonces, ¿te enfrentas a esto con, y con qué instrumentación, con qué productos? O sea, productos, te enfrentaste, empezar así, de la manera. Productos, el estudio lo puso todo. Ajá, el estudio tenía un pequeño kit, no, sí, el estudio lo puso todo, a partir de ahí fue que yo vine a ver más sombras, y más cosas, y exprimer tantos productos más, porque yo tenía algo muy básico, polvo, creyón, ríben, ¿te ha pasado algo así, muy fuerte, te ha pasado alguna anécdota, durante el trayecto que llevas como maquillista, o sea, tú te has centrado en esta área, fundamentalmente, de estudio fotográfico, ¿verdad? has hecho otras cosas, porque recuerdo que a mí me has comentado que habías hecho pasarelas, que has hecho otro trabajo de maquillaje, y que esto de maquillaje artístico te surgió en otro ambiente, pero bueno, has hecho otras cosas mucho más versátiles, pero tu línea central ha sido lo que es el maquillaje editorial de fotoshooting, de estudio fotográfico. ¿te ha pasado algo que recuerdes que te haya marcado durante esta trayectoria, o sea, ¿alguna anécdota negativa, algún problema con alguna mamá, con algún cliente? A ver, no algo así que me es súper marcado, porque soy una persona bastante social, no me gusta, ¿sabes? Me acomodo muy fácil a las situaciones, y al cliente tiene la razón. Pero en realidad, sí hay, cuando se trata de niñas, siempre hay más trabajo, porque es la mamá la que está viviendo el sueño de su hija, a la niña le da igual lo que tú le pongas, para ella todo está bien, porque no sabe, pero la mamá tiene un poco más experiencia, y debe sobrevivar a la niña, que se pone exigente, porque son sus 15, y quiere esto, no tiene experiencia, más la mamá. Hay mamás que son espectacular, que no se meten en nada, hay otras mamás que, por Dios, pero en realidad, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pues lo vamos a hacer, hija, mientras que no me la hagas pasar, el doble de trabajo con mi toda. ¿Qué ha pasado una vez que alguien se haya, o sea, que alguien se haya disgustado por el look que le hayas hecho, y te hayas percatado tú, que solo lo hayas evitado después? No, contrario, no, nunca he tenido ese percance, al contrario, he hecho trabajo, que Dios, ¿qué he hecho? ¿Para que me quiere traer la madre por allá? No, es un punto de verdadero señor. Y tú por ejemplo, señora, por favor, que esto está en la madre. Si no me supiera, bueno, eso sí, pero en realidad, nada así fuerte. Con las novias es más sutil, porque las novias ya tienen una idea, es un maquillaje más glamuroso, entonces ya saben lo que quieren. Igual siempre me dejo guiar, por las preferencias de las personas, pero en realidad no he tenido nada así. Tu línea, si tú, si tú puedes identificar tu estilo, porque yo lo veo como un estilo minimalista, o sea, se lo he identificado hasta cierto punto como algo minimalista y elegante. ¿Tú lo identificarías así o hay algo en particular? Porque por ejemplo, conversando con nosotras, siempre nos has dicho que tú prefieres las pieles mate, que prefieres... Tienes un estilo muy particular, que uno lo logra identificar. ¿Cómo lo has logrado? ¿Ha sido un gusto tuyo personal? ¿Ha sido viendo... Por ejemplo, Elena me comentaba que ella veía en el paquete. ¿Tú también empezaste por el paquete? Yo sí, también. No me sé muchos nombres de YouTube, como para mencionarte, pero sí, sí vi lo fundamental, Rosy, Miki, Miki, dos, tres más, que hace años. Pero... Fue la pregunta que me haces. Si me identifico con algo más minimalista, me gusta ese poquito de nada, pero que se note que hay, me gustan las pieles mate, es mi referencia porque es la que trabajo en mí. Pero en realidad, cuando voy a trabajar con público, tengo que trabajar con el momento domingo. Sí, tú dominas varias áreas, pero cuando yo veo maquillaje tú, yo logro identificar. Sí, trato de ponerle... Ese sello tuyo, yo lo logro identificar. Para el que quiera ver un poco más de trabajo de ella, yo lo voy a estar dejando durante la entrevista un poco, algunas imágenes de su perfil de internet, pero para que lo... Es fácil identificar. Recuerdo que uno de los primeros trabajos que logré identificar fue cuando la página de un médico hizo aquel concurso para las mujeres con cáncer, que tú sacaste y le dije, esto se me parece mucho a Ariana. Y después coincidió porque yo no sabía que había sido tuyo, pues tú me dijiste, Ariana, esto lo hice yo. Y un puño lo vi y pensé en ti. Entonces, si has logrado conformar un estilo propio, identificable, para las personas, por supuesto, que seguimos tu trayectoria, ¿te sientes satisfecha con lo que has logrado hasta estos momentos en la industria del maquillaje? Sí. Sí. A ver, yo tenía una idea, yo iba a ir a ir a un camino antes de la competencia y después de. No creo que haya quemado etapa, pero sí estuve que como que, como dicen, apretarle el zapato una vez, haber salido de la competencia. ¿Por qué? Yo me vengo a integrar al mundo del maquillaje artista por la necesidad de entrar a la competencia y saber que aquí iban a haber maquillajes de todo tipo. Espera, tú antes de todo este proceso de la competencia, lo que tú no habías hecho nada artístico. No, solo tengo dos maquillajes muy básicos, que es el de una, como tipo enfermera con unas vendas. Ajá, yo lo vi de antes de conocerlo. Sí, ese fue el, yo dije, voy a empezar aquí así, como el que subí antes. Ajá. Ese fue mi primero, muy básico, con un poco de tinta, Dolor Barcelona, como tipo Sanker, un poco de look en los ojos y un poco de dramatización más buena que otra cosa para hacer ese video. Después hago el maquillaje de la muñeca. Dije, voy a intentar un poco más a mi favor. El tanto ese. Y entonces ese fue el segundo que hice. A partir de ahí, veo lo de la competencia, que se van a hacer varios. ¿Cómo te enteras de la competencia? Porque se ponen las redes y después nos ponemos en contacto con mi tío y me dice, mira, la competencia, que no sé qué más. Y así fue lo que surgió. Bueno, yo no me encontraste, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, en concreto, me encontraste con las redes igual que yo. Me enteré por el blog de Cuba y ya cuando, un día final, creo que empezar la competencia o un mes o un cedillo, no sé, porque yo entré en el grupo de ustedes. Pero, antes de la competencia, mi niña siempre era novia, quince, no me estaba en este mundo de fantasía porque creía que no lo podía hacer o porque no tenía los recursos o porque, yo decía, ¿cómo me voy a meter ahí? Si no, nunca lo he hecho. Entonces, hice esos dos maquillajes. Después de hacer lo de la competencia, yo me gustó tener, hacer cosas nuevas, ¿sabes? Como que rebuscarme, ponerme metas, decir esto, yo creo que lo voy a hacer y me tiene que salir. Y después de la competencia, es que yo dije, tengo que... No sé ustedes, a lo mejor, si te lo digo, te das cuenta, hay una evolución muy grande a partir de la competencia, antes de la competencia. Es como que, está picado mi perfil a la vida. Lo que yo sé, sé lo que hay, sí, porque me exijo más. Creo que llegaste a la competencia con una, una... muy, eh... en tu zona de confort. O sea, lo siento así, que llegó una maquillista que estaba muy adaptada a su zona de confort, a su estilo de trabajo, del diario, y que la competencia te obligó a salirte completamente de esa zona de confort y te diste cuenta, porque yo recuerdo que tú, si es como yo, no... Una de las cosas que más a mí me impresionó cuando nosotros nos conocimos y comenzamos a hablar, era que tú, o sea, es como este síndrome de... ¿cómo se llama? El síndrome, este que la gente no se da valor o no se cree que es lo que vale. Sí, sí, sí. Hay un nombrecito muy particular. ¿Ahora cuál es el nombre? ¿De qué? ¡Cométerlo! Bueno, de las primeras cosas que me llamó la atención era que nosotros, mucha gente, que había revisado los perfiles, el furoto y el grupo decía, vamos revisar los perfiles para ver la competencia, vamos a ver la competencia, muy importante ver la competencia. Nos tomamos en ese plano y para ganar, esta muchacha la que va a ganar, esta muchacha desde que veíamos, incluso lo comentamos en el grupo, ahí la que va a ganar es a Diana, yo creo que todavía has entrado al grupo pero no estás muy al tanto de esto porque... Síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Yo sabía que era un síndrome. Yo sabía que era un síndrome. Pero bueno, eso sí lo identifique desde que traste porque tú misma no te das cuenta del talento que tú tenías y todas nosotras lo habíamos traducido nada más que de ver, nada más que de ver el trabajo que fue cuando hiciste el trabajo del León, que no se me olvida nunca, porque ese trabajo para mí fue una cosa impresionante, por la creación de ese pequeño contenido que agregaba tantos detalles. Entonces a la hora de hacer todo el reel, a la hora de presentarlo, dije, esta muchacha tiene un talento pero brutal, brutal. Entonces yo otra vez sí, ella decía, pero ella no se lo trae. Ella piensa que yo lo estoy agarrando por... Sí, pero realmente yo me doy cuenta que a ti te costó mucho trabajo aceptar que tú tenías ese talento y que te cuesta mucho. ¿Por qué tú crees que te cuesta tanto? Porque, aunque yo sepa que el trabajo me haya quedado bien, nunca voy a estar satisfecha. Creo que me pudo, me puede haber quedado mejor, siempre lo voy a sacar ese de... Aquí tenía que haber hecho esto, haber hecho lo otro. Al final no me menosprecio, sé que no está mal el trabajo, pero me exijo mucho. ¿Te pasa que cuando haces un maquillaje y coges y tiras fotos, y yo dije, aquí tenía que haber hecho esto? Entonces me quedó mal. Y la gente por allá, ¡Uy, sí! Mira qué clase de maquillaje tú por dentro! ¡Oh, me gustaba! ¡Tíralo del otro ángulo! Pero yo creo que eso es algo normal en los artistas. Es lo que todos pasamos por eso. El día que adviertas eso es como que ya vas a hacer un medio, es como que ya tiras para ahí y que no te importa nada. Yo creo, pero tú lo llevas a realmente a un extremo en el que sí, realmente, ya le quitas a veces demasiado valor. Sí, sí. Y eso es lo que se le llama el síndrome del impostor. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso es algo que manejamos todas las maquillistas en algún momento y que poco a poco, en algún punto, se va trabajando. Arianna, ¿vives en Cuba? Sí. Aquí en Santa Clara. ¿Qué fue que terminaste? Cuando regresaste. Que me decías que había sido un antes y un después. Cuando regresas a casa te aclaras que bueno, yo en tus redes vi todo el mundo, tus amistades, las felicitaciones, no sé qué. ¿Cómo enfrentaste entonces? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó después? No me estanqué porque no fue lo que pasó. Estuve mucho tiempo sin subir nada a las redes porque yo tenía el concepto de que vamos a ver que va a subir como que la ganadora, ¿sabes? Como la expectativa de que iba a seguir. Entonces tenía un poco de presión por esa parte y me decía, ok, será algo ahora mucho mejor. Sí creo que hay un antes y un después en mi perfil y trato de eso, mejorar todo el tiempo porque no quería seguir en lo mismo, ¿sabes? si ganas, pues entonces mis trabajos van a quedar mucho mejor porque no es mi exigencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que me tomen mis fines por volver a hacer otro maquillaje que son los últimos que he hecho. No me. Yo me lo pensé mucho para ahora, entonces estoy buscando cosas ya que están fuera de mí que yo digo, mmm, están difíciles, pero... Creo que hay algo que la gente debería saber que es algo que ya, o sea, no lo hemos hablado mucho, pero tú hiciste la competencia en una etapa de que no estamos al full tú de salud, porque llegaste con una crisis, casi no pudiste y no pudiste que se lo haría. O sea, pero ella hizo esa competencia muy, con un 50% de las baterías prácticamente y aún así permaneció ahí y la ganó, que la ganó a conciencia. ¿Piensas que las personas en el cuadro podrías tener una expectativa mucho más alta de ti solo por haber ganado esta competencia? No, no, no. Yo no sé lo que puede pensar la gente sinceramente tampoco con mi esporte. Yo estoy hablando de mí. Claro, claro. Las expectativas siempre las voy a tener yo de que creo que la gente puede pensar porque ni siquiera me importa mucho su opinión. Al final yo trato de mejorar yo todo el tiempo haciéndome alguna película en mi cabeza. Sí, sí, sí. Pero es lo que me impulsa, ¿sabes? Si no me creo en esa película voy a hacer todo. ¿Te gustaría que participaran en otra competencia en este estilo? No. No, la pasé muy mal. Charla, la pasé muy mal. No. Porque a mí me pasa. No sé si pudiéramos compartir la acción común. Yo disfruté mucho la competencia. A pesar de los nervios, yo la disfruté en todos los sentidos porque nunca había sentido la experiencia de tener nervios en ese nivel. Yo nunca había competido. y entonces esas sensaciones que yo sentí en el estudio fueron tan intensas que me mataron profundamente. A la vez me demostraron que yo podía ser pero siempre digo creo que me quedaría con ese recuerdo. Yo creo que no. Yo me quedaría con ese recuerdo también. No la creo bien. Y la disfruté mucho. Conocí personas espectaculares y pero... ¿Hay análisis que crees de la diferencia que existe entre los maquillistas profesionales y los influencers o creadores de contenido de belleza? Yo eso no lo entendí hasta que estuve en la competencia porque ahí éramos un grupito de personas que había los mismos creadores de competencia que digo yo que maquillistas profesionales. Entonces lo que estaba explicando lo de dieta yo, Andy y yo que llegamos al final es porque estábamos el día a día estamos maquillando enfrentándonos a personas a mundos nuevos y ¿qué se me fue la idea de la cabeza? Sobre la simetría de eso. Entonces no es lo mismo tú dar la mejor versión de tu maquillaje de la parte que a ti te gusta para un video de YouTube que te mostrar todo tu maquillaje perfecto a un cierto público. Entonces para mí está la diferencia de que el maquillista profesional tiene que estar al 100 todo el tiempo con su trabajo bien. Con cualquier tipo de rostro con cualquier tipo de rostro con cualquier situación en situación para lo que sea. Que creo que es muy fácil al ser un YouTuber poder arreglar modificar algo que no te guste el portal el Instagram o más de tu tiempo para analizar lo que quieres lograr con el maquillaje y presentar al final lo que tú entiendes porque desde la cámara cortaste y te arregaste mil veces lo que te salió mal. En la vida real no le importa y pega eso. En la profesión es lo que ves y dale. Y tienes un tiempo eliminado y hay que aprender a trabajar que al final es lo que más vale. Caemos ahora en un tema que es el tema de los costos. Te ha sido difícil cobrar aquí en tu ciudad. Te ha sido difícil que las personas valoren el precio que realmente llevan un servicio de maquillaje y el peinado o maquillaje que acredita un profesional que le dedica sus conocimientos y que te va a dar a él un cierto nivel de calidad que es lo que andas buscando que al final lo que tú pagas. Te ha sido difícil. Cuéntame un poco de cómo funciona el mundo del maquillaje aquí en Santa Clara. Esa termo es complicada porque las personas no quieren pagar tu trabajo. Entonces te menosprecian y creen que por que tú le des un rímel y un crey en rojo y un poquito polvo como así me han dicho ya el maquillaje es lo que es te puedo aponer el precio. No me contrates para darte el tú el rímel y el polvo y el creyente lo das tú. Yo te voy a hacer un trabajo profesional donde tú vas a ver la diferencia entre mi trabajo y lo que me estás pidiendo. Pero es complicado. Aquí no hay cultura de maquillarse si voy a un evento o voy a una boda o voy a ir aquí o voy a ir a algo. Simplemente quiero maquillarme, quiero salir, quiero hacer una foto, quiero hacer algo y no te lo valoras. Y no se dan cuenta que, bueno, a mí me ha pasado que es que las personas al no tener los conocimientos o al no tener la cultura de todo lo que conlleva a producirse una imagen personal no valoran de que tú como profesional vas a ponerle ahí un sello que cuando ella sale para allá si tú lo único le pones un rímel y un freio en la vea y dices no, pero esa maquillista no se va a hacer nada. Y entonces tú aunque quieras complacerla te vas a sentir mal. Entonces, ¿qué tú prefieres? Decirle a un cliente que no valore tu trabajo o complacerlo. ¿Cómo tú hayas el punto en equilibrio? Porque a mí me ha pasado que a veces tengo que renunciar a ciertos conocimientos que tengo para complacer a un cliente pero tengo un límite y hasta dónde puedo llegar. No. ¿Tú prefieres decir que no? ¿Qué parido? Y yo prefiero trabajar por una cierta cantidad de dinero o trabajar gratis pero trabajar. Mi trabajo siempre va a estar bien aunque el trabajo es para nada porque ese es mi garantía de que en mi trabajo tú sacas por ahí y tú digas el maquillaje me lo regalás o el maquillaje me costó tocando tanto pero no va a haber diferencia en ninguno de nosotros. Yo creo que hay una cosa que tenemos todos los maquillistas en este rubro los maquillistas los que trabajamos la belleza que es un poquito el ego de nosotros que si no lo alimentamos hasta cierto punto sin que se sobrepase eso duele cuando tú ves un trabajo mal hecho porque tú misma lo dices tú cuando haces mal a ti te duele a ti todo lo que podía haberte quedado mejor pero por ciertas circunstancias bueno no cumplí las expectativas y nosotras somos nuestras mayores queridas en este caso es verdad que no importa que hay este tema nosotras somos las principales que sentimos la querida a mi me pasa no sé si tú tú no eres de redes a la mi amiga ¿verdad? tú no eres la muchacha típica que se pasa el día consumiendo redes que suba mucho contenido tú esto de las redes lo tienes muy muy a ver te entiendo te voy a explicar no soy de redes no me gusta no es cuestión personal tengo que hacer lo tengo que poner en mi trabajo no es verdad porque es como mi catálogo a ver ya ahora todo se lleva digital entonces ¿qué haces? mándame tu trabajo yo voy a enviar fotos no voy a enviar cosas que a la gente les sea agradable la vista que le convenzan que digan mira la transformación de aquí a aquí no tengo que hacer por trabajo a mí me pasa mucho no sé si te pasa a ti no te mandan tu catálogo yo le digo espera yo te voy a mandar mis redes y tú las revisas porque yo hay clientes que tengo que sé que puedo compartir sus fotos pero hay otros clientes que no me han dado su autorización para ya estar combatiendo sus fotos y hay una cosa muy que la gente a veces no entiende en Cuba que es una cuestión de tener discreción con los clientes también porque hay personas que yo puedo estoy consciente que hay personas que yo le pregunto mira puedo subir tu imagen puedo subir este maquillaje de mis redes mira puedo grabar pero a mí la persona me dice no sácame una foto te quedas de tuyo pero ni la compartas ni la subas y eso hay que respetarlo entonces como quiera que sea yo aunque tenga buen trabajo no siempre tengo el permiso de esos clientes y eso la gente le chota y es difícil a mí me ha pasado que a mí me cuesta trabajo explitarle al cliente y cuando escuchan los precios que se valorizan sabemos que la situación en Cuba está súper enredada pero bueno ahora sí hay una nueva tendencia no sé si aquí igual ha llegado de las jovencitas las jovencitas estoy hablando de una etapa de entre 14 a 18 que son las adolescencias 20 etc están impulsionando un poquito más en lo que ahora voy a salir y cuánto cobran y cuánto cobran ¿qué es lo primero que le dice el cliente cuando te contacta? primero que quieren una viaje sencillo que no es el típico de ir sencillo es lo mismo y que cuánto cobro entonces también tengo niñas que sé que es porque quieren salir o por una piel entonces sé que se lo van a pagar sus padres y el trabajo no es también ese súper trabajo que me lleve el esfuerzo de una novia o algo entonces llego a ¿sabes? a un acuerdo a un acuerdo también tengo estos otros clientes que son las de 20 y pico de año pero no están en redes que se van a tirar fotos para sus redes y entonces me contratan para maquillantes en el estudio y eso y ahí son otros cinco pesos porque saben lo que están pagando ¿eh? sí bueno tengo de todo tipo de clientes pero sí lo primero que me dicen es ¿cuánto cobro? y yo mira le quiero hacerme eso y otro pero no me pongan que extraña y cuánto me cobro conmigo es entendible es entendible la explicación nos convencen de que tu trabajo de que es el mismo proceso no sé cómo ¿quiénes son tus mayores influencias? o sea ¿quiénes son tus artistas de makeup favoritos? ya que no hay unas personas que viven pero sí me dijiste que estás igual que la gran mayoría consumiendo ¿quiénes son los youtubers a los que seguías? o ¿quiénes son las personas que más te han inspirado? ahora mismo tu top 10 de lo que me puedas decir que conozco y que no sepa nombre Rosy Mamay ¿puede ser? Rosy Mamay ella porque yo creo que crecí crecí no toda mi evolución ha sido a través de ella porque la he visto a ella también crecer mejorar la de Missy ¿Perdiní? ¿Hasta? Missy Fernández Missy Fernández chica que no porque y tiene dos estilos completamente es mexicana y es así como parecida sí tengo que la boca no sé si tanto como que la personalidad o algo así pero habla así parecida Missy es de Pan Pan entonces es todo lo contrario a mí pero me explica mucho yo pongo los videos de tipo podcast así y a mí me pasa que yo estoy cocinando entonces pongo un video y lo voy escuchando y hace muchas reseñas de productos de una vez nunca me salió ni sugerencia fíjate que extraña y le busca el top ¿cuál es? de los de los productos para que no los compras cari entonces me gusta mucho es así de ahora Faustin 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 ella vivía también evolucionaba mucho son de las primeras que no no Faustin ¿quién más así? ella vivía en Corea no vivía en Japón vivía en Japón vivía en Japón me gustaba mucho con la maquilla otra de las la gente vivía ya aquí en Nanda ¿te acuerdas? ya aquí en Nanda creo la chula también que hacía muy ver la maquilla la famosa yo nunca consumí Yuya nunca pero Yuya me gusta pero a ver y la maquilla de Yuya con México tiene también una buena reseña todavía sigue consumiendo YouTube sigue viendo can sí por el paquete casi siempre me salen las mismas personas cuando tú sigues agarrando paquetes que sigue llegando sigue esa cultura de paquetes y por qué no solo lo ves en YouTube a ver porque yo yo tengo una rutina entonces el tiempo que yo tengo para sentarme a ver mis cosas es no sé si tú te diste cuenta que yo pongo el televisor ahí y lo dejo andando y no pongo hacer cosas porque trabajo no sé que no haciendo el video pero yo pongo cuando estoy aquí en la casa el tiempo que tengo que no estoy trabajando o así otra cosa yo pongo el televisor con esas cosas que me interesan del paquete y lo pongo tipo posta y voy escuchando todos los videos todas las reseñas todas las cosas y sigue si captas porque están hablando de otras cosas o ella está dando la introducción mira vamos a hablar de tal cosa y dice esto me interesa esto no pero es el tiempo que tengo por eso cojo el paquete porque me cuesta mucho buscarlo en YouTube tenés que buscar el video de no sé quién y cuándo hizo esto ya lo tengo ahí muy al pasado tres semanas antes pero en algún momento me pongo y me actualizo es mucho más fácil que el paquete ¿te maquillaron a ti con tus 15? ay sí muy mal muy mal yo por eso de mí me quería mira literal me dieron un brillo liso un rímel y un polvo más blanco más blanco que un visero o sea como he andado tienes que mandarme foto de eso aunque sales y debo ponerla y que la gente vea una foto de los 15 y por qué y por qué y por qué tuvieras tenés que mandarme una foto a los 15 tú sabes cómo he andado rabiando porque si no me veo color en esta cara pero sí pues sí ¿alena siempre tuviste el estilo de cabello griso? no antes de los 15 tenía el pelo más lacio ¿cuándo empezaste a usar el pelo? después de los 15 lo hice por una madrastra que tenía que tenía el pelo lizado y ella me enseñó a pensar y nunca más y lo mantenía a mí pasa algo cuando tú sabes de verdad yo me lo juro hace años 4 o 3 te lo juro que cuando subiste el último de los últimos performance que has hecho con maquillaje que tenías el pelo lacio sí yo dije ah maquilló a alguien mira no eso lo hice el del cisne el del cisne fue el primero que vi que nunca si no llegas a decir que eras tú en los comentarios yo sería viendo otra persona que no eras tú el del cisne y el otro fue ¿cuál? el de los ojos negros el de los ojos negros y el de la flor con las cosas verdes o sea si te cambias el pelo ya no sé qué ese es tu sello yo sé el de perros o gatos perros siempre perros color favorito rojo ¿por qué? de toda la vida sin embargo no usas la verdad rojo no antes sí usaba mucho la verdad rojo ¿y el rojo? ¿suele usar? no oye maestro tengo un vestido rojo y ya oye maestro pero me gusta mucho el rojo en elementos en cosas me da mucho lo así ¿qué es lo que más detecas de una persona Liana? ¿qué característica? la hipocresía ¿por qué? porque yo no puedo ser hipócrita es falsa no puedo es como que yo te veo y sé que no me vas a caer bien yo no me interesa nada a tu vida no me interesa hablar pero te lo digo me pareces una persona muy fácil no te vas a buscar hablar tú te puedes llevar con lieta no eso es una característica tuya porque hay algo que eres muy fuerte yo no sé si lo concreto pero eres increíblemente una persona muy fuerte en tu carácter eso viene de toda la vida siempre ha sido así y cómo cómo te relacionas con las personas eres de muchos amigos o de pocos amigos en algún momento si tú veo con tus amigos hay un momento en que la vida te dice espérate te da un golpe de salida perdón tengo pocos contabos tengo un carácter muy fuerte muy complicado las personas no tienen no tienen culpa si yo me conozco me he estudiado tengo días que me levanto otra vez ahí y digo oye estoy estoy de marcha atrás pero te lo digo ay oye es que era malo o ya me lo conocí y sabes cómo soy pero no lo hago contigo no te peleo o no nada yo lidiando con yo misma si hay algo que si me di cuenta es que cuando son muy sinceras pero además eres cortante porque tienes que ser cortante pero directa y eso suele no gustarle al resto del mundo porque no están preparados para acercar a otra persona tal cual eso nos pasa mucho yo lo que no llego al yo te digo las cosas como soy pero sin el índice sabes no no llego y de que si te cae entonces doy los palos no no yo sé a favor te puedo dejar porque yo no soy empática claro pero con mi carácter y mi mamá por qué si pero hay gente que te coge ahí y ahí y ahí y ahí y ahí te suelta yo sé sí pero por otro lado tienes algo muy tío muy kawaii muy fiel y entonces eso hace como un blending ahí hace como un gin ya yo tengo una bipolaridad que no te cojo ¿qué te puedo explicar? yo lo mismo dije soy un mamón de persona que al otro día alguien que me soporta pero no sé lo que puedo y yo le pongo si te coge así háblame un poquito de tu carrera de modelo tienes una cartera identificada como modelo no sé no me interpreto así de tus redes a ver o sea yo a mí me parece una opción muy buena como modelo por las fotos por lo que termine no he visto una puñetera foto tuya en la que haya salido una no puedo decir esta foto ya no se ve mal es que no puedo es una cosa que yo no lo he podido decir no tampoco la he buscado para decir ya mira aquí se ve pero bueno realmente yo sigo tu perfil hace tiempo antes de eso ya yo seguía tu perfil y cuando he visto lo que has estado haciendo pero has hecho trabajo como modelo solo que te llaman no solo son amistades te lo proyectas así te proyectas trabajar como modelo en un futuro o solo lo haces por COVID no lo hago por COVID ahora lo estoy haciendo más porque trato de llevar mi trabajo hacia esas fotos entonces ya hacemos ya la colaboración entre las fotos modelo y a veces mi trabajo esto me pasa con el trabajo de decirme tengo otras fotos que están en el proceso que no han salido con los fotógrafos cuando estuve en la hora por mi cumpleaños hice una colaboración con Baltary con Arnaldo Betancur que son las con Arnaldo Betancur Armando Armando de San Francisco las fotos que tengo el maquillaje rojo con una flor con una que es como algo como Circe no se puede ser como el sobrerero de Arnaldo Betancur algo así algo así muy loco eso lo o sea vi una que sacaste si y todo eso lo de Baltary no ha salido todavía pero Baltary me encanta estoy loca porque todo eso fue a raíz de cuando fuimos Habana el 8 de diciembre el foto de los fotógrafos de Habana no va a estar ahí sino Armando fue el que le tiró la foto de los productos de Habana y le dijo vamos a quedar para hacer otras fotos y le dije ok está bien pero el pensó que era de la Habana y le dije soy de Santa Clara en algún momento cuando va a venir te voy a contactar y así pues no me pasó pero ya lo fui mi cumpleaños y entonces tuvieron otro trabajo pero no es que me dedique a ser modelo ni nada lamentablemente porque se están perdiendo en algún modelo sí lo que yo sí quisiera hacer de un modelo de pasta es Opti White modelo de sonrisa modelo de sonrisa Opti White bueno al fin tengo alguien bueno ya tengo dos gente que saca la cara aquí en el canal porque este es el canal de la gente que se os fijan la sonrisa ahí tú sonríes a mi público para que se sientan satisfechos y no me manden más de ti tenemos un chiste a Cuba yo espero que no bajen oye Arianna ¿cómo te ves en 10 años? ¿dónde te ves? ¿cómo te ves? ¿cómo se ve la Arianna en el futuro? ¿cuáles son tus metas personales? en el rubro profesional en el rubro profesional o en el rubro personal ¿cómo te ves en 10 años? bueno va a ser el rubro ¿es el mismo trato? soy muy ambiciosa eso sí lo que me ha notado es estar con los pies en la vida de casa como me quisiera ver no importa ahora mismo este es el momento una pregunta que yo te he hecho para que bueno vea tu imaginación porque en 5 años quisiera reencontrarnos y poder ver que hemos probado en 5 fíjate no en 10 estoy haciendo una proyección en 10 años pero yo en 5 años quisiera regresar a esta entrevista y ver de todo lo que hemos hablado qué tanto pudiste lograr o no bueno yo sí tengo una espinita de trabajar porque hubo un momento en mi vida donde yo tuve que tomar una sensación grave fue entre tener mi casa o sea un conforto donde yo voy a estar o tener un negocio entonces yo preferí mi casa por situaciones en ir a la vida entonces yo todavía tengo eso de el no poder el no tener o haber tenido la oportunidad pero no haberla hecho sí quisiera que en un futuro tener mi espacio no sé si salón no sé si solo de belleza no sé si solo de maquillaje pero tener un espacio porque como me gusta tanto no solo maquillaje sino uñas pelo masajes así como vos sabes tener esa pequeña peluquería vamos a decir o salón pues van de todo un poco pero donde yo tengo mi área de maquillar yo creo que yo no me voy a dejar de maquillar a mí soy una persona muy famosa espero que siga algo bien espero que siga todos mis fuerzas pero pensemos que soy una persona muy famosa así de ser el hombre y la gente dice no yo creo que yo nunca voy a dejar de maquillar y puede venir estoy segura que puedes venir tú puede venir James Love para decirme maquíjame y yo no voy a decir no por James Love yo creo que va a ser el mismo trabajo lo voy a amar igual lo estoy diciendo ahora y lo voy a hacer por toda mi vida a mí eso me caracteriza y si voy a tener mi espacio creo que si y no un cobre de maquillar entonces Ariana de 10 años cuando vea esto pues si a ver sabe que ahora mismo su proyecto es la meta de tener su propio emprendimiento ahora mismo acabo de poner la meta de Ariana tú tienes que en mínimo 10 años tener tu salón tu proyecto tu emprender tienes que estar grabado bueno ya tienes yo creo que ya es el momento de pensar porque ya nosotros las que envejecen pues yo no las que envejecen no ya ya es que a cierta edad uno se va cuestionando cierta cosa en la vida ya uno se va obligando a generar tu propio negocio ya es una cosa inminente pero ojalá que sí ojalá que sí vamos a ver este entrenante hay unos años más todas nos reunimos espero que sea en otro país a ver manifestemos estoy segura y poder decir recuerda lo que hablamos mira ya hemos cumplido por lo menos un 50% si ustedes en mi salón no se enseñan arreglame arreglame como esas modelos francesas ya tú con tus pocas así en el salón hoy vine de oración en el salón de diario pero yo tengo una entrevista con no sé quién en real no sé qué y tú ¿qué tal lo tuyo niña? ¿qué cosa? ¿tu sueño? yo tener una colaboración colaboración pero es que también quisiera tener un salón pero lo que pasa es que esta mujer no un salón trabajar en fashion week vamos a hacer cosas no teníamos tú y yo y colaboramos para todo el mundo ustedes se imaginan en ti igual si damos en fashion week y alguna vez en la vida y ya ve 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 lo siento lo siento Adriana estamos locas las mamí yo le he dicho nada no no muchísimas gracias se lo se el trabajo que te cuesta desear una entrevista sé el trabajo sé que lo estás haciendo con ahí saque el sudor y la pero me lo agradecida de que mi público mi pequeña comunidad te conozca que algún día vamos a hacer miles y bueno y vamos a tratar de seguirte yo siempre te voy a seguir pero vamos a ver tu crecimiento y vamos a disfrutarlo todos juntos para repetir el dulce siempre siempre lo voy a recordar mi dulce ya me tomé tu vacío por lo menos yo siento gorda nada muchísimas gracias de la verdad y nada voy a hacer ahora el corto del final y no sé nos vemos con los dos para hacer un pequeño gocito al final entonces chao pescado y a la vuelta picadillo